Bueno, hoy es 10 de septiembre del año 2022, me encuentro en la estación de policía de Santo Domingo, en las laderas altas de la ciudad de Medellín. Aquí estoy con detenidos de esta estación que le quieren enviar un mensaje al gobierno nacional. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Montoya Vázquez, queriendo enviar un mensaje a todo el gobierno nacional, queriendo hacer una petición de todo corazón, hablando por mí y por toda la comunidad que estamos en la estación de Santo Domingo, y no solo por eso, sino por toda la comunidad que está en Colombia, en condiciones que no son las mejores. Estamos en hacinamientos, queremos rebajas de pena, que nos mejoren todas las condiciones, por no solamente nosotros, sino por todas las personas y familias que nos están esperando afuera. Somos personas que somos jóvenes, estamos entre 18 y 32 y un poco más, igual no importa la edad, porque siempre las oportunidades van a estar ahí. Entonces lo que queremos es que nos reconozcan tantos derechos que están siendo vulnerados, porque son personas que solamente deseamos y le pedimos al señor por estar afuera en la calle, tratando de enmendar los errores que sabemos que alguna vez cometimos. Entonces lo único que queremos es hacer el pedido de que no nos olviden, de que sepan que estamos acá y que queremos que volteen la mirada para poder que nos tengan en cuenta todos esos derechos que les estamos pidiendo, que vuelvan y analicen y que vean que somos personas correctas, que simplemente cometimos un error en algún momento de nuestras vidas. Lo que él dice, lo que él manifiesta, lo que él dice y lo que manifiesta es parte de lo que habla el Estado de cosas inconstitucionales, en la sentencia T-153, que están pidiéndole ellos de una u otra manera, que humanicen estos sitios, que el gobierno nacional humanice la crisis carcelaria tan fuerte que hay en este país y que no olviden que así sean ellos personas culpables o inocentes, sindicados o condenados, pero no han dejado de ser seres humanos y como tal deben de ser tratados. Muchísimas gracias.